en este momento. Les contaba que el día de hoy vamos a hacer un repaso a la historia de la informática para de alguna manera tener como un poquito de background, de base, que nos permita entender cómo es posible que estas herramientas hayan llegado a ser lo que es hoy en el día de hoy, prácticamente nuestro día a día. Se basa en la interacción con algún tipo de dispositivo electrónico, informático y por supuesto porque se están utilizando para todo tipo de fines en la salud pública y en la atención de los servicios de salud. Vamos a ver así un poquito esa historia y bueno, si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues como siempre, bienvenidas sean las interrupciones. Ahí, como tienen el micrófono, pues se lo pasan e inmediatamente hablen, ¿ok? Sin problemas. Bueno, estas son unas fotillos que me gusta mucho poner porque son parte de la realidad en el momento presente, en El Salvador. Una realidad que en algún momento de la historia pues se veía bastante lejos, por no decir casi utópica. En la fotografía que tienen al lado izquierdo, pues podemos ver cómo trabajaban, me imagino que siguen trabajando los equipos comunitarios de salud familiar. Ahora no sé si les han cambiado de nombre, pero me imagino que todavía siguen haciendo su labor, sobre todo en las zonas rurales. Y bueno, pues allí, en una conversación distendida con la familia, pues alguien del equipo de salud está con una tablet registrando toda la información que tiene que ver con el contexto de esa familia y con algunos detalles particulares de la salud de sus integrantes. Esa información, por supuesto, al final acaba consolidada y siendo realmente útil para tomar muchas decisiones, ¿ok? No solamente a nivel específico de esa familia en particular o de la comunidad en la que vive, sino incluso a nivel nacional o departamental. Entonces, realmente para nosotros a la hora de desarrollar esa aplicación, porque fue un desarrollo propio del ministerio, emprender ese esfuerzo, pues al principio, estamos hablando del año 2014, 2013, 2014, era como, bueno, no estaba tan extendido del día como ahora el tema de uso de este tipo de dispositivos, ¿verdad? Pero al final acabó siendo como un acierto y, bueno, hasta cierto punto muy imitado en muchos otros países que supuestamente, y no tan supuestamente, pues tienen un desarrollo tecnológico muy superior. Sin embargo, en El Salvador tuvimos la posibilidad de ser pioneros, pioneras en el uso de este tipo de tecnologías. En cuanto al expediente clínico electrónico, ¿qué les voy a contar? Ustedes además son usuarios y usuarias del mismo, lo conocen bien. Es un esfuerzo, tendremos una semana dedicada a eso, pues un esfuerzo que incluso venía de mucho antes. Lo que estamos viendo ahí, de hecho, es el expediente clínico electrónico, el primer SIAP que existió en el ministerio, en algún establecimiento del ministerio, que fue en el Rosales, ¿sí? Fue un desarrollo del Ministerio de Salud en coordinación con el Rosales para que tuvieran una herramienta que se pudiera usar en el tercer nivel de atención. Y ahí vemos una doctora en el Hospital Nacional Rosales, pues dando su consulta. Esta foto se sacó en el 2014, ahí está el calendario para demostrarlo. Todavía seguían usando su propia versión del SIAP, pero a partir de entonces, desde el 2007, como les digo, y en adelante, pues ya era la herramienta de facto. Entonces, la verdad es que el uso de tecnologías de información para el servicio de salud y para otros muchos fines relacionados con la salud pública definitivamente suena muy bien, ¿verdad? Es algo muy importante. Pero las tecnologías van avanzando y no paran todo el rato. La verdad es que es una cantidad de posibilidades las que tienen, las que cada vez se abren más según van mejorando, se van haciendo cada vez más sofisticadas, cada vez más potentes. Y la aplicación en el campo de la salud es tan importante que realmente no se le ve fin y no lo va a tener. Obviamente que lleguemos al punto de Star Trek, en el que haya un doctor que simplemente con un dispositivo y lo pasa por encima de la piel ya sabe qué es lo que tiene y resuelve el problema, pues todavía falta poco, ¿verdad? O sea, tampoco es que vayamos a hacer ciencia ficción, pero en realidad creo que ya hay muchas tecnologías que empiezan a parecerse realmente a la ciencia ficción de los años 70 y 80, aplicadas a la salud. Hay un video que les voy a compartir. Es un doctor, no es informático, es un doctor fanático de la tecnología y de explorar cualquier tipo de tecnología que se pueda aplicar a la salud. Y yo le recomiendo eventualmente, ahí les he dejado los videos en la página de Moodle, por si quieren ver su canal, tiene muchísimos videos bien interesantes. Les he puesto uno que es muy largo en la página, por si lo quieren ver. Este es uno más chiquitito. Se lo voy a enseñar un poco para ver ese pequeño panorama futurible, ¿verdad? Hacia dónde podemos llegar utilizando tecnologías de información y comunicaciones en ámbito de la salud. Voy a parar un momento aquí en la diapositiva. Lo voy a poner en YouTube porque está en inglés, entonces le he activado los subtítulos ya traducidos. Desde el punto de vista del futuro, que ya no está en futuro. La verdad es que ahorita ya podemos considerar que estamos en pleno presente utilizando ese tipo de tecnologías. Es impresionante. Y vamos a, obviamente, a usarlas cada vez más. Yo cuando tuve la experiencia de poder trabajar, sobre todo con personal, en los servicios de salud, implementando este tipo de tecnologías, que sean no tan futuristas, ¿verdad? Pero ya un poquito más modernas que el papel y el polígrafo, pues siempre tuvimos así como un poquito de rechazo, ¿ok? Sobre todo por estilos, de alguna manera, de trabajo, pues basados en una experiencia de muchos, muchos años, décadas de trabajo. Y cambiar esa forma de trabajar o para adaptar nuevas herramientas siempre es muy complicado. Pero negarse a ello, pues básicamente es como cortarse una mano. O sea, esas herramientas están ahí para mejorar la capacidad que uno tiene a la hora de proporcionar la atención en el servicio de salud. Y mucho más cuando se trata de consolidar la información. A nadie se le ocurre hoy en día empezar a hacer cálculos estadísticos, epidemiológicos, en papel y lápiz. Como mínimo vas a usar una hoja de cálculo. Pero bueno, en los servicios de salud todavía hay una brecha importante que superar. Y en cualquier caso, pues este tipo de tecnologías poco a poco se van haciendo cada vez más comunes. Y en los servicios se van a ir incorporando, ¿verdad? En función también de la capacidad económica que tenga la institución para poderlas adquirir, por supuesto. Porque esto se ve muy bonito, pero cuestan su dinero. En fin, poco a poco así va a ser. Es importante también discutir un tema. Hemos llegado hasta aquí poquito a poco, pero no todo es positivo. Y mi papel en este punto no es glorificar el uso de herramientas informáticas para absolutamente todo. Justificar por encima de cualquier otra cosa su presencia. La consulta, por ejemplo. La imagen es bastante elocuente. Tenemos un grupo de amigos que se lo podrían estar pasando estupendamente, pero los cuatro están viendo su celular. Y eso es una de las cosas malas que tiene la tecnología. Simplifica el mundo. En la medida de que eso sucede, que las personas se sienten más cómodas interactuando con esa versión simplificada, pues se quedan abstraídas y de alguna manera perjudica la relación social, la humanidad que tenemos por ser seres humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado. También en el mundo de la informática en salud existe, yo lo llamo el reverso tenebroso a los Star Wars. Porque efectivamente pueden, a pesar de que en principio son muy positivas, también podrían estar perjudicando en alguna medida. Particularmente, por ejemplo, el expediente clínico electrónico, que tiene todo un montón de virtudes, y son innegables, eventualmente puede distraer demasiado la consulta. En este momento no es que tenga un especial perjuicio, porque si alguien, ya los doctores, las doctoras que están dando consulta, y ustedes lo saben perfectamente, de partida ya están bastante saturados de papelería. El registro diario de consulta, las hojas de notificación obligatoria, cualquier cantidad de formulario de los programas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ya con eso ya tienen un montón de sobrecarga administrativa para poder, que les distrae de la atención al paciente. Es muy importante, por tanto, que cuando se sustituimos esas tecnologías físicas basadas en papel, por una computadora en el escritorio del consultorio, esa computadora no implique un perjuicio mayor que lo que tenían anteriormente, sino más bien lo contrario. Entonces hay que tener cierta moderación a la hora de implementar este tipo de tecnologías. Hay que ser muy sensato, muy sensata, para que no pensemos que una herramienta de expediente clínico electrónico es infalible y que vale la pena todo. Hay que valorar también mucho el trabajo que las personas tienen que hacer de cara al paciente y poner las tecnologías que sean apropiadas. Y eso es algo que hay que valorar, como les digo, con mucha sensatez. Vamos a hablar de algunos conceptos base en general de las tecnologías de la información y comunicaciones. Como les decía en la introducción de la clase, el día de hoy es así como muy fancy, ¿verdad? No es tanto empeñado en mostrarles herramientas tecnológicas para la salud pública, sino más bien darles una base de cultura general de la informática para que ustedes la conozcan y de alguna manera sepan de dónde venimos. El primer concepto es el concepto de la tecnología como tal. La verdad es que se describe fácilmente. Una tecnología es la aplicación de la ciencia en general, pero también de la intuición o de la experiencia para resolver algún problema. A partir de la tecnología surge el concepto de la tecnología de información y comunicaciones, que es lo que todo el mundo conoce como informática, hablando así como en familia, ¿verdad? Pero digamos que el nombre formal, pomposo, es TICS. Y bueno, al final de cuentas, de lo que se trata en la informática es de obtener datos de alguna manera, procesarlos, analizarlos, transferirlos entre diferentes equipos y utilizar esa información, esos datos una vez procesados, convertidos en información, vamos a hablar en una clase sobre eso, para poder trabajar mejor. Pero estamos hablando de datos, y el dato es algo que tenemos que definir también. Como protagonista de las TICS, pues están las computadoras, definitivamente. Las computadoras no son más que calculadoras muy sofisticadas. Vamos a hablar, de hecho, dentro de un momento, de cómo fueron evolucionando esas computadoras. Pero la idea es que tengamos una herramienta que podamos programar, que podamos decirle de manera flexible lo que tiene que hacer y nos ahorre esfuerzo mental y dediquemos nuestro esfuerzo mental, nuestra capacidad a lo que es insustituible. Y dejarle a la computadora el trabajo duro, mecánico, rutinario, para que transforme esos datos en información que a mí me sirva para tomar una decisión. Los datos como tales, definir qué es un dato es algo bastante complicado desde el punto de vista abstracto. Pero nosotros en general, en la naturaleza, pues tenemos diferentes características, diferentes cosas que podemos medir. Son variables, son características de este entorno y normalmente al dato lo que se le hace es asignar un valor. En la computación, en general, esos valores tienen que tener un conjunto discreto. Tienen que ser letras, tienen que ser números. O sea, nuestras computadoras no almacenan sentimientos, por decirlo de alguna manera sencilla. Almacenan letras y números, representados de alguna manera. Pero así es como nosotros describimos la naturaleza que nos rodea y la podemos informatizar. Otro concepto importante que tiene que ver con la parte de comunicaciones son las redes. En este momento ya no se concibe la computación sin que exista un medio de comunicación entre esos elementos que procesan los datos. Las computadoras. No importa de qué tamaño sean. No importa si son servidores, no importa si son laptops, no importa si son teléfonos, celulares. Todos son computadoras y entre ellas están conectadas. Ya no existe esa computadora que yo no conecto a internet. Obviamente que sí existen porque puedes tener esa situación. Pero idealmente, cuando tú piensas en poner una computadora en un establecimiento sanitario, inmediatamente estás pensando cómo conectarla para que pueda acceder a las herramientas de consulta o de aportación de información que la institución puede proveer. Y ese es uno de los mayores desafíos que tiene el despliegue de tecnologías de información y comunicaciones en el ámbito de la salud. Cómo conectar todos esos equipos. Porque comprar equipos es cuestión de plata. Pero conectarlos no siempre es posible con dinero. Porque dependen de las capacidades que tiene el país para poner esa red. Y como en este caso, en El Salvador, no hay una empresa pública. Lamentablemente, hace muchos años se encargaron de liquidar Antel y de venderla al mejor postor y basar todito en lo que los oferentes privados de telecomunicaciones les da la gana de ofrecer en función de su rentabilidad, pues nos encontramos muchas dificultades en algunos lugares donde no hay suficientes personas con capacidad económica para poderse conectar o porque resulta que en determinados lugares se roban el cable, etc. Y nos damos cuenta de que no se puede poner conexión a internet en muchos lugares cuando deberían tenerla. Bueno, de hecho, el otro día estuvimos hablando de, incluso, no estamos hablando de una unidad de salud básica, sino que incluso hasta un SIBASI se encuentra sin conexión a internet, lo cual me parece increíble. Pero es así, ese es nuestro mundo y definitivamente en el tema de comunicaciones hay mucho que discutir y que mejorar en El Salvador. Yo esperaba movimientos bastante más potentes de la gestión actual, porque así se lo plantearon, pero al final de cuentas hemos visto que la SIBASI sigue sin poder ordenar en absoluto la situación de exclusividad de facto, de oligopolio de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, básicamente. Y, bueno, el concepto más relevante desde el punto de vista teórico de uso en la computación, el binario. Pregunta, ojalá que me puedan ahí comentar quienes están ahí en la clase. ¿Ustedes habían escuchado hablar del sistema binario y saben qué es? Pregunta, a ver, ¿alguien tiene ahí idea de qué es el binario? No, no negativo. Bueno, pues qué bueno, porque así se los puedo explicar. Pero sí se conocen, por supuesto, el sistema decimal. ¿Verdad que sí? Desde pequeños nos enseñan a trabajar con el sistema decimal. ¿Y por qué es decimal? ¿Por qué decidimos utilizar números del 0 al 9 para trabajar en matemáticas? Porque tenemos 10 dedos. Y nuestra cabeza está acostumbrada a manejar 10 dedos para hacer cuentas. Yo con mi hijo, pues hasta no hace mucho, pues ahí estaba él contando 1, 2, 3, 4 y restando con los dedos. Así es que nos enseñan porque nos resulta más fácil. Pero las computadoras no tienen 10 dedos. Las computadoras tienen energía eléctrica. Y pueden hacer cálculos en función de si existe energía eléctrica o si no existe esa energía eléctrica. La existencia de energía es un 1 y la carencia de energía es un 0. Es así que se pueden hacer cálculos de todo tipo. ¿Sí? Desde el punto de vista práctico, básicamente es lo mismo que se hace con el sistema decimal. Si nosotros, por ejemplo, queremos representar el 10, el número 10, no tiene un símbolo propio. Utilizamos un 0 en la columna de las unidades y ponemos un 1 en la de las decenas. Un 10 es un número compuesto de dos cifras. ¿Sí? En el binario sucede lo mismo, lo único que solo tenemos dos números, el 0 y el 1. Veámoslo, cómo funciona desde el punto de vista de la suma, para que ustedes lo comprendan. Si nosotros sumamos 0 y 0, el resultado es 0, exactamente igual que en decimal. No hay energía más no hay energía es igual a no hay energía. Fácilmente. Si sumamos un 0 y un 1, en decimal también, 0 más 1, 1. Hasta ahí todo, facilísimo, ¿verdad? Si no hay energía pero le pongo energía, ¿cuánta energía tengo? La que le puse, listo. 0 más 1, 1. Lo divertido viene cuando sumamos 1 más 1. Si no tenemos el 2 para poder representar esa cifra, ese valor, ¿cómo podemos hacer en binario para representar ese número, esa cantidad? Pues exactamente igual que representamos el 10 en decimal. Cuando llegamos al 10 y le sumamos 1 a 9, 9 más 1, 10, 1, 0. Pues en el caso del 2, igual. Si sumamos 1 más 1, 1 y 0. Ese 1 y 0 no es 10, es 2. Eso que os les acabo de contar es el sistema binario. Y es así como funcionan absolutamente todos los equipos informáticos y de telecomunicaciones que ustedes puedan ver en el mundo. ¿Ok? Puro binario. Ausencia o existencia de energía. ¿Lo comprendieron? ¿Sí? ¿Todo bien? Chévere. Porfa, si tienen alguna pregunta o no lo entendieron, me avisan, ¿verdad? Abran el micrófono. Sin pena. Muy bien, vamos a hablar de los orígenes en general de la informática. El primer elemento que se puede considerar algo tecnológico desde el punto de vista de procesamiento de datos es el mecanismo de Anticitera y es súper antiguo. Es una computadora. Adelante, Fátima. Adelante, adelante, adelante. Vas. Bueno, tres manos. Adelante. Les escucho. Les escucho. ¿Están escribiendo por algún lado? A ver. Es un lenguaje de dos números compuesto del cero y el uno. Pregunta. Uy. ¿Pueden usar el micrófono por ahí, por favor? Pueden usar el micrófono. ¿Pueden usar el micrófono? Ingeniero, una consulta. Claro. Si es el ejemplo dos más dos, ¿cuánto sería? O si nos retroalimenta la última parte. Ah, claro. Con mucho gusto. Eso es bastante fácil. Vamos para atrás. Un dos es un uno y un cero. ¿Ok? Si usted suma uno cero, uno cero, la primera suma es cero más cero, cero. ¿Ok? Y si tú tienes un uno aquí arriba, uno más uno, exactamente igual, es un cero y otro uno. Es decir, dos más dos, que sería en lenguaje decimal cuatro, tendría un uno en la tercera cifra, cero y cero. Pero ustedes no se preocupen que yo no les voy a poner que hagan cuentas en binario. Es solo para que ustedes sepan cómo funciona la cosa. ¿Ok? Pero ustedes imagínense que cada vez que lleguen a tener un dos, no pueden poner dos. Tienen que poner un cero y un uno. ¿Ok? A nosotros en informática sí nos hacen hacer cuentas en binario. Nos hacemos unos líos increíbles. Pero bueno, esa es nuestra carrera. Entonces, uno cero, se lo voy a poner aquí en el chat. Es dos más dos, sería igual a cien. ¿Sí? Y si queremos sumar lo que me están preguntando, dos más uno, así quedaría. Un once, como lo le diríamos en decimal, es en binario es un tres. Así funciona. Como ven, yo no puedo usar dos, solo puedo usar ceros y unos. Ese es el binario. Bien. ¿Qué les parece? Curioso, ¿verdad? ¿Y cómo se escribe tres? Así como once. Eso es tres. ¿Por qué es un tres? Porque el uno, lo voy a poner en el chat, el uno que está en la posición de las decenas es un dos y el uno que está en la posición de las unidades es un uno. Dos más uno, tres. Pero no se hago bien, que solamente es una cuestión de cultura general. Yo no lo voy a poner en el examen que tenemos, no lo voy a decir, súmenme ocho más diecinueve en binario. Sería horroroso. No, jamás. Eso sí, hay alguna preguntilla por ahí que habla del binario, ¿verdad? Y tienen que venir a la presentación y acordarse de esto, pero nada más. ¿Alguna preguntilla más sobre eso? ¿No? ¿Todo bien? ¿Les escucho? ¿Todo bien? Que si lo explica de nuevo, dicen los compañeros. Con mucho gusto, con mucho gusto. A ver, el punto del binario es que no tenemos el dos, solo tenemos ceros y unos. ¿Sí? Entonces, como no tenemos ese número dos, cada vez que queremos superar la cifra del uno, necesitamos poner en la siguiente posición, a la izquierda, un uno. Exactamente igual que cuando sumamos un nueve más un uno, en decimal. ¿Sí? Que si puedo escribir los números del uno al diez en binario, vaya. Pero voy a escribirlo aquí en el chat. 0, 1, bueno, empecemos con el cero. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Voy a poner aquí. Voy a poner en decimal. Y cómo se escribe en binario, ¿vale? Lo estoy escribiendo ahorita, pero lo que pasa es que no lo tenía preparado. Entonces, aquí estoy improvisando. El uno. El ocho. Se van a reír un poquito. Así. A ver, cinco, seis, siete, ocho. Voy a parar la presentación para ponerles el chat y que lo vean. Esos son los números del cero al nueve en binario. Como pueden ver, cada vez que yo he ido sumando uno, si yo ya no puedo poner el dos, tengo que ir acarreando ese uno y hasta que llegue al punto de ponerle un uno en otra posición. ¿Sí? Por ejemplo, el siete. Uno más dos, tres. Más cuatro, siete. Y si le sumo uno más, le pongo uno en la cuarta posición. Así es como se escribe en binario. Todas las operaciones se pueden hacer con esos dos numeritos. Lo único que después uno, como quiere ver los números en el sistema decimal, pues las computadoras nos hacen el favor de no presentarnos los números así. Que sería horroroso, no lo entenderíamos en absoluto. Nos transforman automáticamente esta representación interna que ellas tienen en lo que nosotros entendemos. ¿Ok? Así es como funciona la cosa. Pero ellas no usan decimal. Por dentro lo que usan son ceros y unos. ¿Comprendieron? ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Voy a dejarme el chat por aquí para verles si me escriben algo. Vamos a ponerlo aquí grande. Bueno, como les decía, todo el tema de computación tiene bastante tiempo, ¿verdad? De existir. Hombre, si nos remontamos a desde el momento en el que alguien empieza a sumar, a dividir, a pensar en algoritmos y demás, pues es todavía precedente. Pero digamos que usando una máquina para poder trabajar el primer mecanismo, la primera calculadora, por decirlo así, se llamaba mecanismo de Anticitera. Se los voy a enseñar. Está por acá. Aquí se ve toda destruida porque la encontraron en el fondo del mar. Pero básicamente, aquí está reconstruida, era una especie de reloj astronómico, más que astronómico, astrológico. Y calculaba la posición del Sol, de la Luna y de algunos astros que para los griegos eran realmente importantes. Básicamente, la pretensión fundamental, y eso costó encontrarle el sentido a ese mecanismo, fue bastante difícil. Pero bueno, aparte de lo que era Sol, Luna, eclipses y demás, lo que a los griegos más les interesaba con esta herramienta era predecir o fijar la fecha en la que se iban a celebrar los Juegos Panhelénicos, que son los Juegos que ellos celebraban en diferentes lugares y luego se hicieron los más famosos, que eran los Juegos Olímpicos, porque se celebraba en la ciudad de Olimpia. Pero ese mecanismo lo que hacía era eso, decir en qué momento iban a celebrarse los Juegos de las diferentes ciudades griegas. Es curioso, que a ellos les interesara tanto eso. Esa fue la primera calculadora, como pueden ver, pues tiene bastante tiempo ya. Vamos a seguir. La siguiente. Llegó ya mucho más tarde. Lamentablemente, en el mundo, desde los griegos y los romanos, pues se pasaron muchos siglos de oscuridad científica, por decirlo así, dominados fundamentalmente por los principios religiosos de las diferentes religiones. La cristiana, por supuesto, tuvo mucha influencia en la Edad Media e intentó reducir en lo posible cualquier otra cosa que no fuera la idea de Dios y su influencia. Y todo lo que fuera más allá de la creencia, pues se intentaba opacar. En el Islam, pues sí hubo sus periodos de florecimiento en la ciencia, pero también llegó un momento en el que igual, y ahora todavía, que cada cosa que no coincide con el tema de Dios, pues inmediatamente es reducida. Así que, bueno, costó mucho hasta que, de alguna manera, la tecnología y la ciencia, pues pudo avanzar un poco. Y fue hasta el siglo XVII, con Pascal, que se produce otra herramienta, la que se llamó Pascalina, que era una máquina que permitía sumar y restar. Lo más interesante es, bueno, que Pascal tenía 19 años cuando se la inventó. No es que fuera una calculadora como las que conocemos hoy en día, sino que era una máquina llena de engranajes y con una manivela se le daba vueltas a los engranajes y ella sumaba. O sea, tú prefijabas los números que querías sumar con unas teclas, apretabas las teclas de los números, le dabas vueltas, vueltas, vueltas a los engranajes y al final te daba el resultado. Leibniz, casi 20 años más adelante, pues le agregó la multiplicación y la división. ¿Ok? Entonces fueron ya las primeras calculadoras que realmente servían para hacer un cálculo, digamos, más rápido que el que puede hacer un ser humano. Desde el punto de vista de la programación, la primera máquina que utilizaba algo como un programa era un telar, se los voy a enseñar. Se llama el telar de Jacquard. Esta es, lamentablemente no se ve muy grande, pero esta especie de tarjeta o de cartón con agujeros le permitía al telar elegir la bobina de hilo y en qué lugar iba a insertar el hilo de color para producir un tejido de diferentes diseños. En esta imagen se ve como estos diseños acaban produciendo unas flores en la parte derecha de ustedes, creo. ¿Ok? Entonces fue la primera máquina que realmente utilizaba un programa para producir un resultado. A partir de esa máquina, de Jacquard, de ese telar, alguien que era Babash, un matemático inglés, definió teóricamente que se podía hacer una computadora o que se podía utilizar esa programación para hacer cálculos matemáticos, no solamente telas o computadoras, o algo textil, sino que se podía aplicar ese mismo concepto para preparar alguna serie de algoritmos. El concepto del algoritmo, que viene de hecho del mundo islámico, aplicado a las matemáticas, se podía intentar reproducir utilizando ese mismo esquema de telar. Y aquí es muy importante destacar que la primera, antes de llegar al relé, la primera programadora, la voy a poner en la presentación, no fue el primer programador, la primera persona programadora, en teoría, porque todavía no había computadoras que programar, pero en teoría, no fue un hombre, fue una mujer, y se llama Ada Lovelace. O sea, la primera persona en el mundo que programó era una mujer, y se llamaba Ada Lovelace. Lamentablemente, ese protagonismo, por tener una sociedad inmensamente machista, tristemente, normalmente se opacan, pero la primera programadora, aunque fuera en teoría, fue una mujer. Y bueno, sí, nosotros sí, la verdad es que la admiramos mucho. Digamos, esa iniciativa, esa inventiva, ¿verdad? Después, el primer componente, que de alguna manera, sirvió como base, para el desarrollo de las computadoras, se llama relé. El relé electromecánico. Les voy a enseñar, cómo es un relé. Un relé es esto. Es una maquinita, que tiene un electroimán. ¿Sí? Y permite hacer que pase la energía, en función de si en la bobina, que es esta cosa de aquí, hay energía. ¿Sí? Esto permite dejar pasar la energía, entre este polo y este polo. Lo vamos a poner más grande. ¿Ok? Tenemos que aquí hay una energía, y queremos ver si pasa la energía, para este lado o no pasa. Entonces, en función de si aquí, le aplicamos energía o no, la energía pasa, haciendo contacto acá, o pasan haciendo contacto acá. Eso es un relé. ¿Por qué se inventó el relé? Porque era fundamental para el telégrafo. Y vamos a explicarlo dentro de un momento. ¿Ok? Primer mecanismo de comunicación a larga distancia. Se inventó y lo vamos a ver en un momentito. ¿Ok? Gracias a la existencia de este concepto del relé, o de máquina que permite pasar la energía en función de si hay o no energía en otro lado, pues es que se inventa lo que se conoce como álgebra de Boole, que son las operaciones, como las que les he enseñado hace un momento, para trabajar con ceros y unos. ¿Sí? Se los voy a enseñar con un jueguecito. Aquí les dejo el enlace por si quieren jugar ustedes también. ¿Ok? Bien bonito. Estoy dando clase, Tito. Perdón, porque me interrumpió mi hijo. Vamos a poner un botón. Y aquí tenemos un 1 que representa que si hay energía hay un 0 si no hay energía, lo que les estaba contando del binario. ¿Ok? Un relé no es más que este aparatito. Vamos a poner una bombilla para simular si está pasando energía o no. Y voy a conectar la bombilla a la salida del relé. Si yo pongo energía a la entrada del relé, esta energía no pasa a la bombilla. Solo va a pasar si yo pulso el botón. ¿Ok? Este es un relé. Y esa es la base de toda la informática, de hecho. En binario y en el álgebra de Boole, se inventaron algunas operaciones a partir de este dispositivo. Tres operaciones en particular. La operación de multiplicación. La operación de suma. Y la operación de negación. ¿Ok? Vamos a ponerle bombillas a todo eso. Muy bien. La operación de negación, lo único que hace es darle vuelta a la energía. Si yo conecto la salida de la puerta negada a la bombilla, esta se va a encender solo si no llega energía. Por supuesto, aquí hay otra fuente de energía para poder encender la bombilla. ¿Ok? Esto es un no. ¿Ok? En el caso de la puerta I, se llama puerta AND o puerta I o multiplicación, la bombilla solo se va a encender si en la entrada tengo energía en las dos posiciones. Si yo le pongo un 0 o carencia de energía en alguna de las posiciones, la bombilla no se va a encender. Es como multiplicar uno por uno. ¿Ok? En el caso de la suma o puerta O, con que haya energía en alguna de las dos entradas, ya se va a encender. En cualquiera de ellas. ¿Ok? Así es como funciona. Con esto que ustedes están viendo aquí, particularmente el no, el i y el o, absolutamente todas las computadoras, todos los teléfonos, toda la tecnología digital que se usa hoy en día es que funcione. Eso que ustedes están viendo en pantalla. Y o no. Cualquier cosa se puede construir en base a esas tres puertas lógicas. Hay otras maneras también de hacerlo, pero básicamente es lo que se necesita para poder construir una computadora. Así de sencillo, entre comillas. ¿Comprendieron eso? ¿Sí? No se trata que se lo aprendan de memoria, solo que ustedes sepan que es así de simple la base de la informática. Ahora, llegar hasta ese conocimiento, pues, costó siglos. ¿Verdad? Yo se los explico en cinco segundos, pero en realidad, eso tuvo un desarrollo histórico importante. ¿Verdad? Ok, sigamos. Muy bien. El siguiente uso importante o relevante dentro de lo que es el procesamiento de datos fue un invento que hizo un señor que se llamaba Holleritz para utilizar la información o los datos de cara a la elaboración del censo de Estados Unidos. ¿Sí? Fue en el siglo XIX, ya final del siglo XIX. Este Holleritz, que de hecho al final acabó siendo precursor, bueno, su empresa acabó siendo IBM, junto con otras, se le ocurrió utilizar tarjetas perforadas para obtener el censo de los Estados Unidos y eso fue, era una necesidad imperiosa porque recoger en papel toda la información del censo, que es una herramienta muy importante para los Estados Unidos, les tardaba, les tardaban más tiempo en procesar todos los papeles que recogían de todas las encuestas que hacían a la población, más tiempo para procesarla que el tiempo que tardaban en necesitar un nuevo censo, o sea, era muy ineficiente. Entonces este Holleritz en un viaje que hizo en tren se dio cuenta de que los revisores que se subían para ver si la gente tenía ticket o no, tenían una especie de maquinita ahí para ponerle un agujerito al ticket y en función de la posición donde ponían el agujerito marcaban alguna característica de la persona a la que le estaban marcando el ticket para evitar que la gente le compartiera el ticket a otro. Entonces dijo, bueno, pues esa clasificación que yo puedo hacer en base a un orificio de una tarjeta la puedo utilizar también para mecanizar el censo. Y así fue como empezaron a trabajarse con memorias, digamos, almacenamientos en base a tarjetas perforadas. Ese relé que yo les he contado y les he enseñado desde el punto de vista mecánico funciona, pero tiene un problema y es que como ustedes vieron hay una palanquita, ¿verdad? Que hace que pase la energía de un lado a otro. Esa palanquita se va dañando y la energía que consume es muy alta porque como son cables que hacen contacto en un punto van produciendo calor a la hora de hacer esa transmisión de la energía se va dañando y va consumiendo también una parte de la energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, se inventó este de Forrest inventó un relé pero que en vez de estar en base a una palanquita es decir, a electrodos mecánicos lo que hacen es utilizar el gas. ¿Ok? La propiedad del gas para conducir la energía o no. Esto es un así es como se ve un relé hecho a partir de gas. ¿Ok? En función de si hay energía aplicada en este electrodo pues el gas hace que se conduzca la energía. Esto duraba mucho más que los relés mecánicos y consumía menos energía para su funcionamiento. ¿Ok? Voy a cerrar aquí. Sigamos. Lo que fue crear esa puerta AND ese simbolito que yo les enseñé con las bombillas ya con un relé la puerta lógica electrónica la primera vez se inventó en 1924. De hecho al final a quien se lo inventó a Walter Bott le dieron un Nobel en la década de los 50 por esa invención porque gracias a esa invención pues es que se hicieron todas las máquinas digitales que conocemos hoy en día. y por último también mencionar a Turing no sé si han escuchado hablar de Turing o a lo mejor vieron una película que se llamaba The Imitation Game Turing fue un matemático inglés que bueno de alguna manera tuvo mucha relevancia porque fue la primera persona que inventó un computador teórico un computador en el sentido de que pudiera tener no solamente los datos que iba a procesar sino también el programa adentro de la computadora y que pudiera ser reprogramado todo eso en teoría era pura matemática Turing fue muy relevante también porque gracias a él se ganó la segunda guerra mundial él fue el que craqueó los códigos que utilizaban los nazis para calcular donde iban a hacer los bombardeos en Gran Bretaña particularmente él se inventó la máquina pasó de su máquina teórica a una máquina práctica ¿verdad? para deducir esa esos códigos que utilizaban para poder calcular el lugar donde iban a bombardear lamentablemente Turing pues no tuvo un final feliz a pesar de haber sido una persona súper admirable porque bueno en Gran Bretaña en aquel momento tenían problemas bastante graves con la admisión de la homosexualidad y él era homosexual entonces lo condenaron por ese hecho y bueno la condena fue castrarlo químicamente eso a él lo desesperó y se suicidó de hecho todas las personas que en este momento utilizan equipos de la marca Apple ya sean teléfonos o computadoras han visto que el símbolo de Apple es una manzana mordida ¿verdad? esa manzana mordida es en honor a Turing Turing se suicidó comiéndose dándole un mordisco a una manzana envenenada con cianuro así que esa es la explicación de por qué tiene Apple ese símbolo nosotros obviamente como informáticos admiramos mucho su capacidad ¿verdad? y sentimos mucho bueno a Turing de hecho honoríficamente hace pocos años Gran Bretaña reconoció el error de haberlo condenado y además el valor que tuvo para poder ganar la guerra las computadoras en general se dividen en varias generaciones cuatro generaciones la primera generación se basaba en los relés mecánicos que les he enseñado y en tubos de vacío las primeras computadoras o calculadoras porque no eran computadoras propiamente dichas pues son los circuitos de computadoras de Nakashima y Shannon como ven ya estamos cerca de la segunda guerra mundial y eso apenas sirve para hacer algunos cálculos básicos ¿verdad? lo que es una computadora propiamente dicha más allá de un cálculo muy sencillo es la computadora SUS el Z3 para que ustedes se hagan se imaginen qué tipo de computadora era pues esta computadora podía calcular cuatro sumas por segundo o sea era muy lenta infinitamente lenta y si querías multiplicar una multiplicación podía costar cinco segundos ¿ok? una nada más entonces era más un ejercicio de demostración tecnológico que una herramienta práctica porque un ser humano prácticamente puede hacer esa labor de manera más ágil ¿verdad? luego tenemos otro invento importante que es la arquitectura de von Neumann que es un invento teórico pero que permitió definir cómo funcionan realmente las computadoras que hoy día conocemos desde el punto de vista teórico se los voy a enseñar este es el esquema general de una computadora desde 1945 hasta la fecha básicamente tenemos una serie de dispositivos que nos permiten introducir información puede ser un teclado puede ser un mouse puede ser la voz tenemos dispositivos que nos permiten obtener el resultado de eso que se calcula dentro de la computadora la pantalla de la computadora es un dispositivo de salida una impresora etc y la computadora que lo que tiene es este simbolito que se llama unidad aritmeticológica que es la calculadora que permite mover datos de un lado a otro sumarlos restarlos multiplicarlos etc la unidad de control que permite sacar datos de estos registros que no son más que memorias temporales y la memoria principal de la computadora donde están los datos con los que se tiene que trabajar y también está el programa así como lo definió Turing esta arquitectura es como les digo la arquitectura de las computadoras y de los teléfonos celulares y de todo lo que funciona hoy en día y esa es von Neumann el que se la inventa en 1945 claro se la inventó pero de ahí a que fuera algo real pasó un poquito de tiempo más o menos en el mismo momento se inventa la primera computadora como tal no tenía la arquitectura de von Neumann es decir cuando alguien quería programar algo en esa computadora en el ENIAC lo que tenía que hacer era quitarle un pedazo de la máquina y meterle otro pedazo de la máquina la programación era física no era flexible como la conocemos hoy en día este ENIAC estaba basado en tubos de vacío no en relés pero aún así consumía una cantidad de energía impresionante la computadora pesaba 30 toneladas o sea era un monstruo de computadora tenía 18.000 tubos de vacío y eso sí era muchísimo más rápida que el Z3 esta podía calcular hasta 5.000 sumas por segundo o cálculos básicos sumas restas multiplicaciones ya costaba un poco más se la inventaron estamos hablando del año 1946 después de la segunda guerra mundial ya empezando con los problemas con la unión soviética para calcular trayectorias balísticas ok aquí el interés fundamental de este tipo de equipo era generalmente militar y no solamente calculaban cosas de balística sino que también sirvió muy lamentablemente para hacer algunos cálculos relacionados con las bombas atómicas de hidrógeno ok obviamente pues la usaban bastante y las anécdotas dicen bueno a mí me lo contaron también mis profesores y lo he podido corroborar en muchas fuentes a la hora de buscar información sobre el ENIAC que las luces de Filadelfia que era donde estaba el ENIAC se ponían más tenues cada vez que la encendían o sea consumían una cantidad de energía impresionante y muy importante para poder reducir esa dependencia energética pues fue el transistor electrónico que no es más que un relé pero en vez de estar basado en algo mecánico como ustedes recuerdan ahora mismo que vimos en la imagen del relé vimos que tenía una bobina una especie de espira de espiral que cuando tú la energizas hace que un núcleo de ferrita se haga un imán y mueva la palanca bueno pues el transistor electrónico es exactamente el mismo mecanismo pero funciona única y exclusivamente con un sustrato de silicio de arsenio de galio para dejar pasar o no dejar pasar la energía de un lado al otro del circuito eso se lo inventaron en los laboratorios Bell en 1947 propiamente la invención todavía faltó un poquito para poderlo usar y la primera computadora que sí podía tener el programa almacenado así como lo había definido von Neumann en su arquitectura y así como lo había teorizado Turing fue el EPSAC ok es la primera computadora que realmente tenía era programable programable sin tener que recablear o reconstruir la computadora en sí ok muy bien la segunda generación de computadoras esta segunda generación ya se basa en el invento que se hizo anteriormente en los transistores los transistores por supuesto son muchísimo más rápidos y consumen mucha menos energía quien capturó de alguna manera esa invención pues fue la IBM y se la llamaban la IBM y los siete enanitos porque había otras marcas que también ofrecían ese mismo tipo de desarrollo de equipamiento pero bueno marcas que de hecho suenan todavía porque existen Honeywell NCR o General Electric pero en aquel momento comparados con IBM pues eran nada entonces ahí se lo llamaba la época de IBM y los siete enanitos cabe decir que a pesar de que estaban basadas en relés o en transistores en este momento transistores electrónicos las computadoras trabajaban en base decimal todavía no trabajaban en el binario que usan hoy en día por supuesto las cosas funcionaban dejando pasar energía con ceros y con unos pero al final todas las operaciones que hacían las computadoras no las hacían en binario sino que las hacían en decimal las memorias muy importante porque aquí estamos hablando de cómo se calcula pero dónde se almacenan los datos es bien chistoso porque hasta este momento si tú desconectabas la computadora perdías todo ¿ok? porque todo se basaba en que hubiera energía para alimentar esos relés o esos transistores y saber si ahí había un 1 o un 0 si tú querías guardar esa información de manera permanente tenía que inventar algo para que se mantuviese entonces la primera memoria son las memorias de núcleos de ferrita esto de aquí si ustedes se dan cuenta aquí hay un montón de como donitas chiquititas de metal no es un metal es un digamos es algo llamado ferrita que en función de por dónde le pasa la energía guarda de manera permanente se orienta esa digamos que esa esa donita cambia su posición y almacena un 0 o almacena un 1 esas memorias duran muchos años de hecho el digamos el símbolo de los informáticos informáticas es esa espira esa espiral de de ferrita ese núcleo por supuesto pues aquí no se puede almacenar mucha información por cada redondelito de ferrita se puede almacenar un 0 o un 1 así que se pueden imaginar el tamaño que tenían las memorias originales basadas en esta cosa eran muy grandes muy pesadas luego se inventaron las cintas magnéticas cintas magnéticas como las que bueno pudimos conocer todavía en los años 80 90 ¿verdad? solo que más grandes ¿sí? básicamente una cinta en la que uno podía ir grabando ceros y unos y luego esas cintas las podías volver a meter en la máquina y recuperar lo que tenían con lectores en esta época estamos hablando desde la década de los 50 hasta mediados de los 60 es la segunda generación todavía las computadoras solo se usaban a nivel militar y de investigación ¿ok? como mucho la tercera generación pues se basa en circuitos integrados ¿ok? los circuitos integrados no son más que circuitos electromagnéticos pero reducidos infinitamente ¿ok? se basan como les contaba anteriormente en usar silicio aunque hay otros componentes otros materiales para hacer ese puentecito de energía ¿ok? eso se inventa en Estados Unidos de hecho el nombre de Silicon Valley viene de las fábricas de ese tipo de circuitos muchas veces ustedes habrán escuchado el valle de la silicona pero está mal traducido silicon es silicio no silicona ¿ok? pero suele escucharse a periodistas que no saben mucho del tema llamarlo de esa manera ahí se de alguna manera se miniaturizan los circuitos los transistores y se produce el primer circuito integrado que no son más que muchos transistores juntos en una misma plaquita ¿verdad? esto tuvo una implicación muy grande y es que se pudo reducir mucho el tamaño aumentar la velocidad de cómputo y bueno hacer las cosas más baratas y por tanto ya no solamente los militares podían utilizar computadoras sino que ahora las universidades por lo menos las universidades gringas ya tuvieron la posibilidad de adquirir computadoras para hacer sus trabajos de investigación ¿ok? aparecen otras nuevas empresas como DEC o HP y como les digo pues todavía el objetivo de mercado en la tercera generación pues eran sobre todo grandes empresas gobiernos y a lo sumo pues universidades de las más pudientes ¿ok? todavía todavía ese periodo es bastante grande bastante largo y va desde mediados de los 60 hasta los años 90 yo que lamentablemente soy muy viejo en este momento todavía usé para mis estudios yo entré a la universidad en el año 93 una computadora mainframe de este de este estilo ¿sí? se llamaba VAC VMS y para mí entrar en la sala del VAC era como irme a meter a la NASA realmente era una cosa impresionante porque era un chunche enorme inmenso que estaba en un cuarto con un cristal ¿verdad? todos lo podíamos ver y quedábamos alucinados y tenía muchas terminalitas ¿verdad? donde eran solo el monitor y el teclado y todos trabajábamos contra una una sola computadora después de ya en los años 90 pues se inventan los microprocesadores la escala de miniaturización de los transistores llegó a un punto en el que bueno existe de hecho una ley empírica no está científicamente demostrada pero se llama ley de Moore y es que prácticamente cada dos años la miniaturización se duplica entonces significa básicamente que puedo meter por centímetro cuadrado el doble de transistores y por tanto tengo el doble de capacidad de cómputo al mismo costo energético se lo voy a enseñar en la gráfica porque está bonita desde los años 70 como pueden ver es prácticamente una progresión aritmética se duplica cada año la cantidad de transistores que puede tener un microprocesador por centímetro cuadrado es decir en este momento los procesadores con más densidad de transistores estamos hablando de 50.000 millones de transistores en un solo centímetro cuadrado es brutal ok y esta ley como les digo es empírica se mantiene hasta la actualidad así es como jugamos en la humanidad espérenme un poquito porque no me deja cerrar un segundo ya por fin sigamos en los 70 todavía tener una computadora era carísimo nadie se le ocurría verdad eso pero bueno ya de alguna manera era posible tener una computadora ya en los 90 de hecho yo tuve mi primera computadora allá por el año 95 más o menos me costó no les quiero contar cuánto me costó porque me costó un ojo de la cara me tuve que poner a trabajar durante dos años para poder comprar mi primera computadora y para poder estudiar mi carrera realmente era algo muy caro un objeto de lujo solamente algunas personas que de alguna manera necesitaban tener una computadora en su casa podían tener acceso a algo así pero al final de cuentas en esta cuarta generación que dura hasta la fecha presente pues tenemos ya computadoras personales laptops consolas de videojuegos los smartphones que usamos todos los días etcétera estamos en la cuarta generación actualmente todo sigue funcionando igual ok las redes de datos porque como les contaba las telecomunicaciones o las tecnologías de información y comunicaciones también dependen de la interconexión todo comienza con Morse bueno en realidad había muchos inventos precedentes antes de Morse pero la primera comunicación a larga distancia se produjo gracias al telégrafo los relés se inventaron precisamente para mejorar esa comunicación ok para poder para que la atenuación que había en esas redes pudiera ser solventada de alguna manera no tenemos mucho tiempo si no se lo explicaría pero es bonito a partir de la de la transmisión de datos de esa forma a través de cables pues fue mejorando en su velocidad y demás pero el siguiente invento relevante en las telecomunicaciones fue la comunicación inalámbrica ok y la primera comunicación inalámbrica el primer invento de comunicación inalámbrica se lo debemos a una mujer también que fue actriz en Hollywood se llamaba Hedy Lamarr Hedy aparte de ser actriz inventó lo que es el precursor de lo que hoy llamamos wifi y esa comunicación la inventaron tristemente por motivos militares siempre para poder darle órdenes a los torpedos que llevaban los submarinos para poderlos activar o desactivar cuando ya habían sido lanzados y para que nadie pudiera digamos violar esa comunicación no se supo que había sido ella porque lamentablemente a la hora de registrar la patente le pusieron el apellido de casada pero era ella es Hedy Lamarr la actriz ok luego lo que es son las las redes de comunicaciones como las conocemos hoy en día que se llama packet switching que es simplemente dividir la información en datos y mandar paquetitos de datos se lo inventaron en los años 60 y la primera red que formó parte o que fue la inspiración de internet fue Arpanet ok que era una red que se utilizaba entre varias universidades y y tenía sobre todo un propósito de investigación básicamente fue esto fue en el 69 y eran universidades de California estaba UCLA Stanford y también llegaba hasta Utah ok Ethernet se lo inventan Vincers y y bueno a partir de de esa concepción pues es que tenemos lo que ahora mismo llamamos son las redes de cableado estructurado las redes del cablecito que usamos ahorita de hecho el concepto internet propiamente dicho sale de la publicación de TCP que es un protocolo adicional que forma parte de Ethernet ahí es donde por primera vez alguien habla de internet ok en el TCP en 1974 en 1980 el Ethernet ya pudo tener una velocidad de 10 en megabit por segundo anteriormente lo más que iba será un megabit por segundo lentísimo absolutamente lento pero ya con 10 megabit ya se podía trabajar bastante bien y lo que conocemos hoy por World Wide Web que no es más que un montón de equipos conectados entre sí ofreciendo diferentes servicios no solamente páginas web sino otros servicios correo electrónico y demás pues se lo inventa un señor Tim Berners-Lee en 1990 ok la primera vez que yo usé internet fue en esa sala que les cuento del BAC en el año 93 94 y me acuerdo que mi primera experiencia de descargar algo de internet fue bajarme una imagen JPG de una galaxia de un sitio público que tenía la NASA de un FTP un depósito de archivos lo que hoy conocemos como la nube pero que en aquel momento era un poquito menos bonito era más rudimentario esa fue la primera vez que yo usé algo conectado a internet por supuesto a partir del 95 96 el tema de desarrollo de páginas web y eso se puso muy de moda y demás en el 97 es que ya se hace estándar el uso del wifi y ya todos los dispositivos necesitaban tener wifi para tener una alternativa al cableado físico los dispositivos móviles importante porque en la computación hoy en día no podemos vivir sin nuestros dispositivos móviles sin nuestros celulares el primer celular se inventó en 1973 ok la verdad bueno era de Motorola que hoy ya Motorola ya no no existe como tal verdad pero bueno estamos hablando de un aparato que pesaba dos kilos ok como cuatro libras y pico o sea era un chunche verdaderamente solo para básicamente para poderse comunicar era bastante difícil la primera red la 1G se inventó en 1979 funcionaba solamente en Japón pero bueno después en los países del norte de Europa también hubo una red parecida a la 1G ok el primer celular digamos comercial es el Motorola DynaTac 8000X eso se cada vez que sacan una foto de un celular primordial no sacan el de Motorola del 73 sino que sacan este este DynaTac 8000 ya era un poquito más reducido pero seguía siendo un ladrillo literalmente pesaba casi un kilo dos libras ok y el problema más grave que tenía era la batería porque cargarlo costaba 10 horas de carga ok tenías que dejar durante 10 horas y lo más que permitía hablar eran 30 minutos o sea que para hablar 30 minutos tenías que dejar el celular cargando 10 horas impresionante y aparte era carísimo en aquel momento este celular costaba 4000 dólares si ponemos ese precio al día de hoy tener un celular en aquella época es lo que nos costaría hoy en día como 10.000 dólares aproximadamente o sea era un artículo de super lujo ok la red 2G ya incorporaba no solamente la voz sino que podías mandar sms tenía una comunicación pues muy limitada ¿verdad? 0.1 megabit por segundo así que lo más que podías era eso mandar mensajes y llamadas ¿verdad? la primera innovación desde el punto de vista de la capacidad de carga pues la inventa Sony con las baterías de litio de ion litio que son las que usamos hoy en día en 1991 ahora afortunadamente pues nuestros celulares cada vez tienen baterías mucho mejores ¿verdad? y duran más la red 3G ya permitía no solamente mandar sms sino también ver páginas web y demás sobre la de hecho la primera los primeros smartphones o considerados smartphones son los blackberries ¿quién no se acuerda de los blackberries ¿verdad? era una cosa como wow tenés un blackberry puedes mandar BB messages qué bárbaro qué fancy pues bueno esa empresa definitivamente tuvo mucho éxito utilizando las capacidades de las redes 3G luego se vino abajo ya vamos a ver por qué Android de hecho surge a partir de 2003 con una fusión de muchas empresas fundamentalmente Google las únicas que no están ahí dentro de Android son Apple Microsoft y HP pero el resto de empresas están metidas en Android de alguna u otra forma ¿ok? y bueno iOS que obviamente es un invento de Steve Jobs a partir de su empresa de Apple y que ofrece pues unos teléfonos de alta gama porque no de baratos nada ¿verdad? pero se basan siempre en tecnología 3G y 4G las 4G de hecho empezaron en 2008 y hoy en día pues estamos en el auge de las 5G ¿verdad? en 4G pues lo que se permite es poder no solo navegar sino también tener servicios de video ¿verdad? streaming en línea y las 5G que son las más recientes que ya estamos hablando de velocidades impresionantes ¿verdad? ya imágenes en tiempo real en HD ok ¿cómo estamos con los dispositivos móviles? es importante ¿verdad? saber que hoy en día prácticamente muchas de las marcas Blackberry por ejemplo fue completamente destruida por su mala gestión desde el punto de vista de cómo eran de apropiativos Microsoft que intentó hacer algo y compró Nokia y lo destruyó para eso yo por lo menos siempre he echado mucho de menos los teléfonos Nokia que son finlandeses Microsoft lamentablemente se metió en eso y perdió hoy en día solamente tenemos dos jugadores en esta cancha que son los teléfonos con Android y los teléfonos con iOS y básicamente el porcentaje que varía de un año a otro a lo mejor un 1% un 2% pero que se va manteniendo es eso un 85% contra un 15% ¿ok? básicamente hoy todo el mundo usa Android pero bueno la gente que le gusta los iPhones pues ahí están ¿verdad? ok hablemos rápidamente de arquitectura a lo largo del tiempo pues bueno en los 70 a los 80 todo funcionaba con esos mainframes ¿verdad? con esas computadoras centralizadas que solo tenían terminales luego ya en los 80 hasta los 90 pues todos los sistemas funcionaban con computadoras conectadas entre sí pero normalmente basadas en servidores y algunas aplicaciones que funcionaban dentro de la propia computadora y le pasaban datos a los servidores de vez en cuando a partir de los 90 ya el tema de uso de internet y de sistemas basados en web empiezan a funcionar y bueno hoy en día prácticamente nadie hace sistemas que no sean una página web como ustedes bien saben ¿verdad? ahorita pues estamos trabajando mucho en temas de virtualización o sea computadoras que no son físicas sino que están dentro de otras computadoras para maximizar el rendimiento vamos a hablar de virtualización bastante más adelante y hablemos rápidamente de las TICs en salud lamentablemente como empezamos un poco tarde me estoy atrasando un poco en salud la aplicación de las TICs para la salud digamos que la primera aplicación de tecnologías de información y comunicaciones en salud fue en los años 50 este señor Ledley era un hacía prótesis dentales para el ejército de los Estados Unidos y su esposa era programadora de una de esas máquinas que les conté anteriormente y a él se le ocurrió hacer algunos programas para hacer el cálculo del ángulo de mordida y fue el primer uso que se hizo de computación para la salud el siguiente hecho relevante pues es el Medline todos ustedes saben que es el Medline ¿verdad? para consultar información médica se inventa en 1964 las primeras herramientas informáticas de atención a la salud fueron COSTAR y HELP que básicamente son una especie de digamos expedientes clínicos electrónicos de atención ambulatoria y el Eclipse que fue el primer sistema de gestión de citas ¿sí? de citas médicas el primer uso epidemiológico fue Sócrates el CDC de Atlanta que obviamente siempre ha sido el referente en epidemiología a nivel mundial pues utilizó un PDP que es una digamos una computadora del tamaño de una refri para hacer un cálculo epidemiológico o sea formularios capturar la información y producir una tabla ¿verdad? el primer uso de un expediente clínico electrónico único o Master Pricing Index fue en los años 80 luego en el año 87 se empezó a estandarizar cómo se comunicaban las computadoras o los sistemas en salud HL7 es ese estándar o esa serie de idiomas ustedes conocen el CIE-10 y bueno ahora acaban de lanzar el CIE-11 ¿verdad? el AOPS el AOMES para poder clasificar las enfermedades también está el HIPA que es una ley en los Estados Unidos de protección y de manejo de la información en salud que se administra en los sistemas informáticos y el PubMed que llegó en 1997 también una base de datos de consulta ¿ok? otra cosa que se ha inventado recientemente en los años 2000 pues son los dispositivos que están conectados en la nube por decirlo así el internet de las cosas pero aplicado a tecnologías médicas en la práctica bueno pues podemos dividir los sistemas en tres partes los primeros sistemas de salud se pueden dividir en gestión de base de datos por ejemplo análisis epidemiológico consultas de base de datos científicas etcétera el expediente clínico electrónico luego está la informática biomédica perdón que básicamente se trata de procesar y presentar datos médicos señales como por ejemplo imagenología médica y demás y la aplicación de inteligencia artificial también es parte de la informática biomédica como vieron el médico que nos enseñó el médico del futuro nos habla de que la inteligencia artificial hoy en día es la gran revolución es decir cómo apoyarse en computadoras que me ayudan a tomar una decisión eso es aplicar inteligencia artificial a la medicina y está también la neuroinformática estamos hablando de la representación de cómo funciona nuestro cerebro en un equipo informático todavía eso está muy en digamos en veremos y la genómica y por último la ingeniería informática médica que trata de la robótica ustedes han visto que hay robots cirujanos obviamente no trabajan por sí mismos sino que normalmente son operados a distancia por un cirujano humano pero que eventualmente podrían ser automatizados a partir de inteligencia artificial y por supuesto la telesalud de acuerdo hoy mismo esta actividad que estamos haciendo utilizando una herramienta informática como Zoom pues es telesalud porque estamos hablando de enseñanza de salud y informática ok DaVinci correcto DaVinci es un robot aquí terminamos la clase del día de hoy me he tenido que apurar un poquito de hoy disculpen por el tema del retraso del inicio solo nos falta una cosa que definir para que los deje ya ir al almuerzo que básicamente es lo que está previsto de tarea para las próximas semanas ok vamos a hacer la asignación vamos a hablar un momentito un segundito nada más no nos entretengo mucho más cometido tenemos esta tarea ok como les digo vamos a tener mucho tiempo para hacerla y de lo que se trata es de que ustedes investiguen un poquito ¿verdad? no mucho no hace falta que se que se dejen las pestañas en esto pero se trata de que investiguen un tema es una tarea individual deben investigar un tema así de informática aplicada a la salud y preparar una pequeña presentación ok digamos el entregable es una presentación que ustedes van a hacer aquí con los demás compañeros la presentación pues no tiene que ser muy largas 10 minutos máximo 15 por favor porque como son ustedes en este ciclo son muchos pues si pueden reducirla a 5 o 10 minutos pues se lo agradeceré mucho y como les digo pues esto equivale a la participación de esta jornada de esta semana la próxima y la siguiente ok en esta semana lo que yo les propongo a ustedes es que ustedes investiguen hagan la presentación la entrega se hace a partir del próximo sábado aquí mismo aunque está en esta semana 3 la entrega se abre a partir de la próxima semana para que tengan tiempo de investigar y se tiene para entregar hasta el 25 de marzo si se si eso es hasta el 18 hasta el 18 es la entrega prevista verdad o sea esta semana y la próxima si por algún motivo ustedes tienen que retrasarse por algo no hay problema pero si o sea vamos a premiar a quienes lo hagan a tiempo de acuerdo entonces hasta el 25 de marzo máximo se admiten pero tienen un puntito menos de valoración de todas maneras como es muy sencillo seguro que no les va a costar nada y solamente vamos a asignar aquí en presencia de todos ustedes el tema que le va a tocar a cada quien y lo vamos a dejar al azar estos son los temas que vamos a hablar telemedicina automatización farmacéutica aplicación del big data y la inteligencia de negocios a la epidemiología aplicaciones potenciales clínicas de la simulación cerebral o la neurociencia el uso de tics para determinación social de la salud mejoramiento de la gestión de laboratorio clínico consulta de base de datos científicas y medicina basada en evidencia internet de las cosas en la salud ambiental robotización quirúrgica como el da vinci sistemas de apoyo a decisiones clínicas basadas en inteligencia artificial innovación de atención sanitaria con expediente clínico electrónico como está el mundo en eso la genómica asistida por computadora porque no se puede hacer genómica sin equipo informático y lo que es la aplicación de informática o de tecnologías de información y comunicaciones a la imagenología y a otras señales médicas ok entonces vamos a hacer la asignación ordenando aleatoriamente los temas y a ver que le toca a cada quien listo ya está entonces voy a publicarles en cuanto terminemos la clase que tema le ha tocado a cada quien lo voy a poner en el moodle para que ustedes sepan que es lo que tienen que hacer no tengan ningún problema en preguntarme si tienen alguna duda sobre el tema que les ha tocado ok lamentablemente ahora lo pongo hay que gente más apresurada espérense ya lo voy a publicar que Regina uy entonces si tienen alguna duda de dónde de qué va el tema cómo buscar información me escriben al chat y con mucho gusto durante esta semana pues definimos un poco el alcance de la investigación pero básicamente se trata de buscar información general sobre ese tema en particular y hacer una presentación pequeña que puedan exponer en 5 o 10 minutos ok nada muy complicado ahorita lo publico listo voy a dejar de grabar ¿alguna duda? alguna pregunta sobre sobre quieren